Música Bueno, comentarles que este es el primer encuentro del sector madera mueble. Tenemos más de 500 empresas afiliadas a la Cámara de Industrias que pertenecen a la Confederación de Madera Mueble, compuesta por 17 cámaras a nivel nacional. El objetivo de este encuentro es crear alianzas entre los distintos actores de la cadena de valor. Por eso es que tenemos a los proveedores y tenemos a los distintos actores porque creemos que en la medida que logremos crear estas alianzas y estas vinculaciones vamos a poder aprovechar la oportunidad de negocio de las pymes de la madera mueble. Acordémonos que la madera mueble es uno de los sectores priorizados en el país. Las políticas públicas lo consideran priorizado porque además es uno de los sectores que tiene mayor atracción en los mercados internacionales. Tiene un gran potencial no solamente en los mercados internacionales sino que en los mercados nacionales. Además es un sector que ha venido creciendo significativamente. En 2006 teníamos exportaciones por 6.5 millones de dólares y en 2016 por 16 millones de dólares, teniendo en 2014 un repunte de 20 millones de dólares. Entonces es un segmento que está en franco crecimiento. Pero también hay que mencionar que es un segmento que tiene grandes retos. Y como Cámara de Industrias queremos apoyarlos a asumir esos retos para que el mercado pueda tener, y las empresas puedan tener mayor calidad, puedan encadenarse con la industria y con empresas más grandes y que pueda seguir creciendo y contribuyendo a la economía nacional y generando empleo. Uno de los temas importantes a tocar ahora son las leyes, las reformas de las leyes, los permisos por las instituciones que manejan y controlan o regulan la ley forestal. Son puntos claves de hoy, porque estamos en un momento que está la ley forestal, que está la ley de veda, donde dentro de la ley de veda están especies que no se pueden tocar y son especies que son muy trabajables porque son especies que se trabajan productos para exportar, incluso para exportarlas en materia bruta. Pero hoy, verdad, uno de los objetivos es tener un reconocimiento de que no solamente podemos trabajar ese tipo de especies que están dentro de veda, porque dentro de los bosques existen otras especies que sí podemos aprovecharlas y son diferentes y no están dentro de una ley que las proteja, y son bosques naturales. Nosotros hoy queremos fomentar que creamos, que podemos crear como una organización, crear lo que son los bosques manejables, que podemos tener plantaciones donde podemos sembrar especies que se cultivan más rápido. Estamos viendo esas maneras, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar lugar a que nuestros bosques se regeneren. Eso es algo muy importante. Y también, verdad, un punto muy importante también, que un llamado, que no solamente haya restricción o que se aplique una ley para nosotros, somos pequeños, porque también existen importadores, industrias muy grandes, que exportan tanto el producto como la materia en bruta, especies que están dentro de la veda. Y que si hay una restricción, que sea para todos. No solamente para nosotros. Y nosotros somos un gremio productivo que damos un valor agregado a la madera. Y nosotros estamos viendo la manera y crear y incentivar que seamos responsables, ¿verdad?, con nuestros recursos naturales. Gracias.